Las vistas celebradas por el Consejo Nacional de la Magistratura con miras a elegir los cinco jueces que presidirán el Tribunal Constitucional representan un gran reto para la democracia del país, ya que dichos jueces deben ser garantes de que se respete la Constitución Dominicana. Esos derechos inalienables que tienen todos los seres humanos, pero también el precedente que hace el Tribunal Constitucional en todo momento, de manera constante, con ese carácter vinculante. Para el abogado Giovanni Morillo, la politiquería, el tráfico de influencias ni los ejercicios mediáticos deben considerarse por encima de la solvencia moral y profesional en la selección. Hemos observado muchas personas que han sido entrevistadas, que han buscado populismo, que han actuado muchas veces de decir qué han hecho, pero no es decir eso, sino tener vocación de ser un juez constitucional. Indicó además que deben reunir las cualidades de preparación y formación idóneas para sustituir sobre todo al magistrado Milton Rey Guevara. Existen grandes retos. ¿Cuál de ellos? Seguir, seguir ese comportamiento de parte del actual presidente Milton Rey Guevara que junto a otros jueces han hecho un precedente en el Tribunal Constitucional. A partir de este viernes, el Consejo Nacional de la Magistratura ponderará las candidaturas, luego de lo cual cada uno de los miembros someterá su propuesta. Los nuevos miembros del Tribunal Constitucional serán juramentados el 16 de diciembre y tomarán posesión el día 28 del mismo mes. Para Telenoticias, Agnito Oribio.